Dos... ¡Cue! 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 Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya Herida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven, 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 ven Querida Piensa en mi solo un momento y ve Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh ven, 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 ven Querida Querida Que en esta soledad Que en esta soledad Que no me sienta nada bien Tú ven, 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 ven Vicente Más compasión Más compasión de mi Más compasión de mi Más compasión de mi No ser El tiempo es fundamental Mira mi soledad Mi soledad Que no me lleve tan nada bien Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver ¿Y qué lo dice? Proyecto a ver Con propiedad Sonora Rico Querida Rico Querida 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 еcto Eitema